Ketubim Netzarim Brid Adashah, o Pacto Renovado Besorad Ageulah, según Matitillajo Buenas Nuevas de la Redención Según Mateo, capítulo 17, versículos del 9 al 13 Y habiendo bajado del monte, Yahshua les ordenó diciendo No reveléis a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos Pero sus Talmidín le preguntaron diciendo ¿Por qué entonces los escribas afirman que el Yahshua debe de venir primero? Y él les respondió Ciertamente el Yahshua vendrá primero Y restaurará todas las cosas Y os digo Que el Yahshua ya vino Pero no lo reconocieron Por el contrario Hicieron en él Todo cuanto quisieron De la misma manera El Hijo del Hombre Recibirá un trato semejante A la mano de ellos Entonces Los Talmidín Comprendieron que les había hablado De Yohanan El Inmersor El Ingressor El Inferno El Inmersor El Inmersor Gracias.